Nuestra historia Nuestra historia solo es recuerdo Nuestro idio se fue muriendo El amor se fue con el tiempo Y ahora todo ya está muerto Nuestros días eran tormento La pasión era ya un cuento Las caricias desaparecieron Todo era hielo y sufrimiento Ahora entiendo que en la vida No hay otra razón Ser felices aunque a veces No funcione la relación Ahora busco estar seguro Aunque fuese la soledad Tarde o temprano el dolor pasa Y todo tiene que sanar A ti yo te bendigo Y que te bendiga Dios Muchas gracias por los años Que compartimos tú y yo Los errores cometidos Me enseñaron y aprendí Que desde el día en que me dejaste Dolió mucho estar sin ti Nuestros días eran tormento La pasión era ya un cuento, las caricias desaparecieron Todo era hielo y sufrimiento Ahora entiendo que en la vida no hay otra razón Que ser felices aunque a veces no fusiona una relación Ahora busco estar seguro, aunque pese la soledad Tardo temprano el dolor pasa y todo tiene que sanar A ti yo te bendigo y que te bendiga Dios Muchas gracias por los años que compartimos tú y yo Los errores cometidos me enseñaron y aprendí Que desde el día en que te marchaste Nueva vida llegó a mí Llegó el momento de decirte adiós Llegó el momento de expresarte lo que el viento se llevó Llegó el momento de decirte adiós Tú fuiste elección en mi vida, contigo no regreso no Llegó el momento de decirte adiós Lo bueno, lo malo, lo duro y lo feo No sabes como te lo agradezco Llegó el momento de decirte adiós Con el caminito derechito contigo no vuelvo no Sigue por ahí Pero que mucho mejor Lo necesito yo de ti Ahora se te da mi vida Fuera, fuera, fuera de aquí Que de mi amor Contigo no quiero nada Se acabó tu cuento de hades Que de mi amor Donde tú eras la reina Y yo el infeliz que te amaba Yo me despido Y que te bendiga Dios Ahora sigo mi camino Me espera un mejor destino Maestra vida me aplicaste Aunque en mi nunca pensaste Y el día en que te marchaste Yo sin ti salí adelante Yo sin ti salí adelante Yo sin ti salí adelante